La Secundaria Estatal Nº 24 inauguró los festejos del 50 aniversario de inicio de operación de las nuevas instalaciones, con la presentación de proyectos de los más de 1.300 estudiantes y la participación de exalumnos con una charla hacia los jóvenes. Después del corte de listón para iniciar los festejos de 50 años de tradición de uno de los planteles educativos con gran reconocimiento en la entidad, el director de escuelas secundarias Arturo Sotelo Burruel y el conductor de este noticiero Hilario Olea hablaron sobre sus experiencias cuando fueron estudiantes de la Secundaria Nº 24. Sotelo Burruel recordó que su hermano, el profesor Alejandro Sotelo Burruel, fue el primer director de la Secundaria Nº 24 y actualmente es el nombre que lleva dicho plantel. Asimismo, dijo cada uno de los alumnos que ellos son el futuro del país. Yo pienso y creo en ustedes que son unos grandes triunfadores, como lo decía ahorita Hilario también aquí. Por otro lado, el periodista Hilario Olea platicó sobre sus anécdotas dentro y fuera de las aulas y le pidió a los estudiantes que se pongan la camiseta y los colores de su escuela y la defiendan, como se ha hecho a través de cada una de las generaciones. ¿Qué es lo que quiero de ustedes? Igual, que así como le metíamos ganas, yo quiero que se enamoren de su escuela, que la vean, que la defiendan, que se pongan los colores. ¿Qué es la 24? ¿Al número? ¡Uno! ¿Dónde, vos oye? ¿Al número? ¡Uno! ¿Al número? ¡Uno! Esa es la 24. Esos son los colores que tienen que entrar en puestos. Con información de Ana María Olea, Gabriela Salido, Meganoticias.